Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la Televisión Pública Colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información sobre temas de interés que afectan directamente su bolsillo. Y este es precisamente un tema de mucho interés para más de 5 o 6 millones de trabajadores en el país, para todas esas familias que devengan uno o dos salarios mínimos y para muchos colombianos que reciben aún las cesantías. Esto es una especie de auxilio, subsidio, vamos precisamente a contarles en qué consisten las cesantías. Las empresas están en la obligación de entregarlas a los fondos de pensiones y cesantías, precisamente hoy domingo, 14 se vence ese plazo y es una oportunidad, es un recurso que tienen los hogares colombianos como un ahorro, que sirve para una vez se pierda el trabajo o que sirve para otras cosas adicionales, pero eso es lo que queremos explicarles en esta noche, en este programa de Conversemos de Economía y para ello tenemos invitados de lujo que quieren hacer precisamente esa pedagogía con todos ustedes. El doctor Enrique Borda, viceministro de Trabajo. Doctor Borda, muchas gracias por estar en Conversemos de Economía y bienvenido. John Jairo, muchas gracias. Esta es una oportunidad muy importante para que colombianos y colombianas trabajadores y trabajadoras tengan claro cuál es el concepto de las cesantías y para qué se deben usar y un poco tratar de hacer cultura de cómo guardar el ahorro y cómo utilizarlo. También está con nosotros el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el doctor Augusto Posada. Doctor Posada, muchas gracias también por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía, es un gusto tenerlo. Oye, John Jairo, muchas gracias a usted por la invitación que me hace Enrique. Es un gusto poder debatir las ideas, para qué sirven las cesantías, cómo se le debe dar ese manejo hoy domingo, ya cuando estamos al porta de cerrar esa consignación que es tan importante para los trabajadores colombianos. Pues muy bien, y también aprovechamos la presencia de ustedes para hablar de empleo, para hablar de formalidad, para hablar de tasas de interés, que es muy importante, y también el Fondo Nacional pues que han lanzado unos programas especiales para la adquisición de vivienda. Pero antes de iniciar la conversación con ustedes, quiero invitarlos a esta conversación que hemos hecho con los colombianos en las calles, donde les hemos preguntado es si saben para qué sirven las cesantías, si saben qué son las cesantías, y quiero invitarlos pues a ver a los colombianos. Las cesantías es un ahorro que hace, digamos, la empresa para mí todos los años para, como una seguridad para mí en el momento en que, por ejemplo, quedo sin empleo. De acuerdo a lo que he escuchado refiriéndome al Fondo Nacional del Ahorro, las cesantías sirven únicamente para adquirir vivienda o préstamo de vivienda y para estudio, no más. Pues las cesantías deberían de servir para uno sobrevivir en el momento que ya no tiene trabajo, que ya no tiene posibilidades de trabajar, o porque no tiene trabajo o porque la salud ya no se lo permite. Es una forma de ahorro que adquiere el trabajador a lo largo de todo un año o varios años de trabajo. Lo más importante es que si se utilizan las cesantías cuando usted quiere comprar casa o apartamento, entonces pues ahí se solicita el ahorro de las cesantías para poder, por lo menos la que utilizar, pero usted tiene que como hay que hacer gratis también, pues bueno, es muy importante. Pues sirven, es un ahorro del trabajador como para comprar vivienda, para estudiar, bueno. Pues yo sé que se puede sacar cuando uno se queda sin trabajo, por lo general. Y también que se puede utilizar, digamos, para los fondos, como por ejemplo el Fondo Nacional del ahorro, que no lo puede poner para la rueda de la casa o algo así. Pues muy bien, doctor Posada, doctor Borda, pasan el test, los colombianos saben para qué son las cesantías y para qué sirven las cesantías y quisiera comenzar preguntándole a ustedes precisamente eso. ¿Qué son las cesantías y para qué sirven las cesantías? Lo pasan. Yo creo que casi es pasada en el examen. Es que las cesantías es un ahorro al desempleo, ese es el espíritu de la norma, de la ley, cuando se crea obviamente este ahorro para los trabajadores formales, que también los informales lo pueden tener en el Fondo Nacional del ahorro a través del ahorro voluntario. O sea, uno mismo puede crear sus cesantías. Y es que cuando se queda sin empleo, pues entonces ahí tiene ese ahorrito. Y desde luego, como lo decían los colombianos, lo acabamos de escuchar, pues en el Fondo Nacional del ahorro para adquirir vivienda o crédito educativo. Doctor Borda, viceministro. Sí, es absolutamente lógico que sean los mismos trabajadores en la calle los que terminen diciendo para qué son las cesantías y para qué son. Pero haciendo un poquito de historia, a mí me gustaría hacer como una trazabilidad sobre la historia de las cesantías. En un principio, antes del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se empezó a pagar esto, este auxilio que llamaban, se pensaba en una indemnización que se le pagaba al trabajador por la terminación del contrato de trabajo. Cuando se desarrolló la legislación laboral en Colombia, se cambió totalmente el concepto y se dijo no. Es un ahorro para el tiempo que el trabajador esté cesante, es decir, sin trabajo, cuando se le termina el contrato de trabajo. Pero posteriormente, las necesidades en la sociedad fueron demostrando cómo era necesario ir focalizando este ahorro y así fue como se fue armando, digamos, el sistema de cesantías para adquirir vivienda, que era lo que más querían y necesitaban los colombianos. Ahora otras necesidades, la educación, llevaron a hacer también una, digamos, posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras pudiesen también utilizar la cesantía. Pero en concreto, esto es una prestación social. Esta es una prestación social que está absolutamente amarrada, digámoslo así, a la existencia del contrato de trabajo como prestación social. No quiere decir que no podamos hacer ahorros voluntarios. Pero es muy importante que los empleadores colombianos, que todos los colombianos, hagamos conciencia de la necesidad de formalizar el trabajo para que los colombianos tengamos este tipo de derechos como son las cesantías y las demás prestaciones sociales. Ese es un tema bien importante que vamos a abordar ahora, el tema de la formalidad. Pero me gustaría preguntarles, ¿quién recibe cesantías? ¿A quién le tienen que pagar las cesantías? ¿Son trabajadores de qué nivel? Y si ahí puede entrar, por ejemplo, una empleada del servicio, una persona que le pagan por horas. Un poco para orientar eso, mañana lunes la gente vaya y mire su cuenta a ver si le correspondía o no la consignación. Doctor Augusto, ¿usted qué es el que paga? Pues yo soy el que pago, pero usted es el que obviamente regula que eso llegue. Bueno, es el empleador, aquellos empleados que tienen un contrato laboral formal, equivale al ingreso, al ingreso, a un ingreso mensual, a un pago mensual de estos trabajadores, salario mínimo, un trabajador, una empleada del servicio que se gane un salario mínimo, dos salarios mínimos, pues la obligación es consignar a un fondo que administra cesantías, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro es un fondo que administra las cesantías de los trabajadores colombianos y obviamente lo van acumulando y con base en esa historia y ese ahorro es que se entregan los beneficios y los productos, pues la obligación del empleador y yo sé que de pronto no creo que me salga de la pregunta, pero sí quiero hacer mucho énfasis, es que el 1.700.000 trabajadores colombianos afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, casi 500.000 son informales o independientes, ellos mismos como no tienen un empleador, un jefe, pues ellos mes a mes van y depositan en su cuenta de ahorro voluntario de cesantías ese dinero hasta completar, hasta obviamente reunir las cesantías que los trabajadores formales reciben. Exactamente. En el caso de ese aporte, lo pueden hacer en cualquier fondo, para no hablar solo del Fondo Nacional del Ahorro, ¿eso lo puede hacer en cualquier otro fondo privado que existe en el mercado abrir esa cuenta voluntaria? Sí, en cualquier fondo, Enrique, si me disculpas, en cualquier fondo, pero desde luego la invitación es a todos esos colombianos a que este es el fondo. Y John Jairo, yo no sé si se podrá, pero pues obviamente, mire, es que en el fondo, pues no solamente por norma estamos obligados, solamente el fondo, ningún otro fondo, a dar el rendimiento del IPC de la inflación. Entonces, todos nuestros trabajadores que tienen cesantías en el fondo no pierden poder adquisitivo. Nosotros tenemos que entregar el dinero, pues obviamente ese rendimiento. Y no cobramos administración y directamente podemos prestar para vivienda y educación. En el caso de los otros fondos y en el caso de las empleadas de servicios, los que le pagan por horas, el joven que está en un bar o que trabaja de vigilancia, que le pagan por horas, ¿esas personas pueden también aportar al patrón o cómo hacen esas personas? Otra vez un poquito de historia. Antes del año 1990, el régimen de las cesantías estaba absolutamente cargado al empleador, en todo, en su administración y en su pago. El empleador simplemente guardaba el ahorro del trabajador y al terminar la relación laboral multiplicaba por los años de servicio el valor del salario mensual. Y ese era lo que se llamaba la cesantía retroactiva. Después del año 1990, hace 25 años, quiere decir que hoy no queda nadie prácticamente con ese tipo de liquidación, a excepción de algunos trabajadores del Estado que todavía la tienen. A partir del año 1990, se crea el régimen anualizado de cesantías. Es decir, que el empleador ya no puede guardarse las cesantías del trabajador hasta que se termine la relación laboral, sino que el 15 de febrero, mañana, se le vence el término para llevar a un fondo de cesantías ese ahorro del trabajador. Efectivamente, como usted lo dice, es el trabajador el que escoge el fondo de cesantías. Yo también los llamo a que escojan el fondo de a gusto, porque sobre todo para los trabajadores del Estado, que a veces no entienden bien, tienen muy buenas condiciones, pero ellos lo escogen libremente. Por nivel de ingresos, ¿a quién se le debe reconocer cesantías? Ya sabemos que tiene que tener un contrato formal. A manera de ingresos, ¿hasta 9 salarios mínimos? Porque ya tengo entendido que después de 10 ya se considera, o si está dentro de un contrato de salario integral, ¿cómo es la figura para que lo entiendan? En principio, todos los trabajadores deben tener cesantías. Hay trabajadores que cuando ganan más de 10 salarios mínimos, tienen la opción de pactar con su empleador lo que se llama el salario integral. Y entonces le pagan esas cesantías dentro del salario integral. Y al terminar la relación laboral, no habrá, ni anualizado, no habrá un pago de parte del empleador, porque va en el salario integral. No quiere decir que él no se pueda armar sus cesantías a través del ahorro individual. En el caso de contratistas, que es muy dado en muchas entidades, inclusive también del Estado, el contrato por prestación de servicios, ¿esas personas se les reconoce cesantías o eso sería un ahorro que ellos voluntariamente harían? Enrique lo ha dicho, Enrique lo ha dicho, está la figura del ahorro voluntario. Estos contratistas, de acuerdo a la naturaleza del contrato, el monto del contrato, si ellos así lo determinan, pues tienen la opción, en el Fondo Nacional del Ahorro, de armar ese ahorro voluntario, por el monto que ellos determinen. Desde luego el llamado y la invitación es a que se logre ese ahorro, ese ingreso, el ahorro de ese ingreso mensual. Porque finalmente el espíritu de la cesantía es ese seguro al desempleo. Es guardar para que en algún momento, cuando no existen condiciones laborales, pues obviamente eso sirva como un colchón en tanto, la persona se puede enganchar en un nuevo trabajo. Pero de igual manera, teniendo ese ahorro, pues las condiciones para un crédito educativo o para un crédito hipotecario son mucho, digamos, sí, son mucho más altas dependiendo también del monto del ahorro. En el caso de los asalariados en el sector privado, lo repito y lo reitero, si usted no está en salario integral y gana más de 10 salarios mínimos, tiene cesantías. ¿Eso es algo automático? O sea, ¿no es que existan unos topes? Es un derecho absolutamente reconocido a todos los trabajadores que tengan su contrato de trabajo y es obligación del empleador hacerlo mañana, a más tardar. Quiero decir lo siguiente, en esa misma ley 50 de 1990 se creó una sanción muy grave y muy onerosa para los empleadores que no hagan o no cumplan con la obligación mañana de consignar las cesantías. La sanción es de un día de salario por cada día demora en la consignación de las cesantías. Es como la indemnización moratoria cuando quedan debiendo salarios y prestaciones los empleadores al terminar la relación laboral. Es decir, que pasado mañana ya deben un día de salario a los trabajadores, los empleadores que no hayan consignado la cesantía. Y de ahí para adelante todos los días. Todos los días va el taxímetro funcionando. Sin que eso le quite la obligación de seguir pagando el salario. Es como si le pagara dos salarios. El día más las cesantías. Hasta que no las cancele. El día más las cesantías y lógicamente sigue pagando los salarios. Así es. ¿Cómo puede el empleado verificar si me consignaron o no me consignaron y ante quién se podría quejar? Un poco para también orientarlos, porque uno muchas veces, y hay que admitirlo, uno a veces en eso se descuida y no verifica. En el caso de la empresa privada se han visto muchos casos. Es mucho el caso del empleador que no consigna. ¿Cómo puede un empleado lograr verificar si le consignaron o no las cesantías? No. Las entidades que son fondos de cesantías y pensiones, el Fondo Nacional del Ahorro, tienen la obligación de mantener absolutamente al día la información y con muy fácil acceso para todos sus afiliados o para todos los cuentavientes. Y allí lo puede ver. Ya prácticamente todo el mundo en su celular puede ver, en la mayoría de los fondos, si le consignaron o no las cesantías. Eso, digamos, es una obligación claramente establecida por la superintendencia de sociedades. Y hay unos modelos, hay unos sistemas, obviamente que todos los fondos, como bien lo menciona Enrique, a través de la superintendencia financiera, pues obviamente nos vigila que tengamos esos sistemas de información a nuestros afiliados. Una empresa puede pagar sus cesantías a través del sistema PILA, puede hacerlo de manera manual. Desde luego lo que queremos es que se haga de manera electrónica, pues obviamente para tener una información mucho más rápida, veraz y entregársela al empleado cuando quiera averiguar cuál es su salto. Pero en el Fondo Nacional del Ahorro, además de esto, de tener la información disponible, lo que hacemos es enviamos a la dirección del afiliado un desprendible, desde luego con el saldo de sus cesantías, el rendimiento y, pues desde luego, el para qué puede utilizar esas cesantías. Y a tu pregunta de si se presenta mucho el fenómeno de no cumplir con esto. No es generalizado. En general, los empleadores colombianos son empleadores cumplidos con las obligaciones. Pero hemos encontrado casos, y vuelvo con el tema de la formalidad, de esos empleados tercerizados en figuras no deseables por la ley, que desaparecen en el momento en que se causan erogaciones altas. A veces empresas que tercerizan servicios completos en una cooperativa de trabajo asociado, en un contrato sindical mal hecho. Y en el momento en que se causan estas obligaciones, esa empresa pirata, que se puede llamar cooperativa a veces o contrato sindical, desaparece y deja a los trabajadores absolutamente virlados en sus derechos. Sí se presenta y por eso el Ministerio del Trabajo está tan fuerte con el tema de tercerización ilegal y cuidando que las empresas no hagan este tipo de contratos mal hechos de tercerización laboral. Si lo hace a través de una cooperativa, ¿la cooperativa tiene que consignarle las cesantías al trabajador? Pues es que las cooperativas no son empresas. Las cooperativas son el fenómeno de la asociación de interesados y no ganan salarios. Entonces, los cooperados no son trabajadores desde el punto de vista del código sustantivo del trabajo y entonces no tendrían cesantías. Por eso nosotros siempre preferimos la relación laboral directa y con todas las condiciones del código. ¿Dónde podría denunciar un trabajador que mañana o el martes o el miércoles vea que no le consignaron? ¿Es el Ministerio? ¿Ustedes van a tener un plan especial? Tiene tres vías para hacer su reclamación. Nuestros inspectores del trabajo en todo el país van a estar pendientes. Ya dimos la orientación de que no haya grandes conglomerados de trabajadores que se vean virlados en el tema de las cesantías. Y allí se inicia una inspección y un proceso de carácter sancionatorio que imponemos multas a las empresas que no lo hagan. La segunda es ir a los jueces. Si usted ya ve que pasan seis meses, pues ya le están debiendo la moratoria y puede meter una demanda. Pero hay casos más graves aún que cogen la plata de las cesantías y la invierten en otras cosas siendo plata de los trabajadores y ahí podemos estar inclusive incurriendo en delitos que serían denunciables ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Ustedes qué control tienen en el Fondo Nacional del Ahorro? Si ven que tienen un afiliado y no llegó la plata, ¿cómo tienen eso? Que supongo que debe ser un modelo replicado en todos los fondos. Es un control directo del mismo empleado. Nosotros tenemos que tener un sistema de información adecuado. Nuestros afiliados nos solicitan constantemente, todos los días, a través del servicio de atención al ciudadano que tenemos en el fondo. Nos piden el saldo, si me consignaron, cuántos son mis intereses. Todos los días llegan, 1.700.000 afiliados. Ese para mí y para el fondo es el mejor control. Y olvídese, es que es la platica del trabajador. Entonces lo que quiere es averiguar cuánto tengo y de qué puedo disponer. Ahí se da otro problema. Es que, como lo decían los colombianos, ellos saben para qué es. Como un seguro al desempleo, como ese, digamos, ese colchón, para adquirir vivienda o educación, crédito educativo. Pero, John Jairo, Enrique, en estos días me sucede algo. Yo recibo constantemente en mi correo electrónico de la presidencia del fondo quejas, reclamos, solicitudes. Me escribió una señora, pues muy molesta, diciendo, oiga, ¿usted cómo se le ocurre que no me desembolsan mis cesantías? ¿No pude comprar los regalos de Navidad? Pues desde luego a la señora se le respondió de manera adecuada, pero es que para eso no son las cesantías. Entonces, claro, pero el empleado es el que está pendiente. ¿Cuánto tengo? Pues muy bien, vamos a hacerle a una pequeña pausa, ponemos mensajes institucionales y ya regresamos para hablar precisamente para qué sirven las cesantías, en qué momento se pueden retirar, para qué se pueden retirar y ya volvemos en unos minutos. No las gastemos en lo que no es y, sobre todo, no nos dejemos embarcar en malos consejos de malandrines que a veces nos ponen a llenar papeles que no son legales. Regresamos a Conversemos de Economía. Hoy estamos hablando de un tema que le interesa a millones de trabajadores que de aquí a mañana van a recibir ese ahorro, ese beneficio que son las cesantías que tienen que pagar sus patronos por el año de servicio. Estamos ya hablando de quiénes afilian, cómo reciben el beneficio, quiénes tienen derecho a la cesantía. Ahora un poco para seguir en esta pedagogía que me ha parecido muy interesante, es para qué se pueden utilizar esos recursos. Porque mucho se ha dicho, sí, es para cuando uno termina el empleo, pierde el empleo, ahí tiene un ahorro. Pero lo que uno ve es que así como se consigna de aquí a mañana, así mismo en un mes o en menos de un mes se está yendo la plata. Un poco para orientar legalmente en qué se puede utilizar las cesantías. En principio, las cesantías deben cobrarse en el momento en que se terminan los contratos de trabajo. Ese es el principio general. Digamos que ahí se cumple el concepto del cesante. Terminado el contrato, tiene como un ahorro para vivir mientras consigue otro trabajo. Ese es el principio general. Pero eso no quiere decir que la ley no dé la posibilidad de utilizar, mientras está mi contrato en desarrollo, en ejecución, las cesantías en lo siguiente. Primero, para vivienda. Yo creo que eso ahorita Augusto no lo precisa mucho más. Es decir, para que yo pueda ahorrar y sin terminar mi contrato de trabajo pueda acceder a una vivienda. Y segundo, para educación. ¿La educación de quién? Del trabajador, de su cónyuge o de sus hijos o de quienes estén a cargo del trabajador. Ese grupo familiar podría ser, digamos, objeto del pago de la matrícula en una entidad de educación superior que el Estado tenga reconocido. Es decir, es para matrículas de universidad. No es para el colegio. En principio, no para el colegio porque así lo dice la norma. Así es. Es para que la gente entre a la universidad. Esa es como, digamos, los dos grandes, las dos grandes posibilidades de pedir las cesantías cuando yo tengo mi contrato de trabajo en ejecución y no se ha terminado. No, Enrique, es muy claro. Son para eso. Son para generar prosperidad, beneficio al núcleo familiar, para tener un techo propio. El déficit habitacional en Colombia es muy alto. Y lo que básicamente este gobierno, en el Fondo Nacional del Ahorro, lo que buscamos es que este sea un país de propietarios. ¿Y a través de qué? De esas cesantías, en las condiciones en que entregamos con bajas tasas de interés para el estudio, pues sabemos las exigencias del mercado actual. Entonces, pues hay que ir a la universidad y en el fondo las cesantías de igual manera se pueden solicitar para pregrado, posgrado, doctorado, maestrías en el país o fuera del país. Y eso es muy importante porque en el Fondo Nacional del Ahorro se ha caracterizado por la compra de la vivienda. El camino para comprar vivienda de los trabajadores colombianos es el Fondo Nacional del Ahorro. La verdad, hemos desarrollado unos productos muy interesantes para que en el largo plazo la gente pueda hacer ese crédito educativo que es tan importante. ¿Se da mucho el caso de que la gente falsifica o tiene una certificación? Porque también tengo entendido que es para remodelar, no solo para comprar vivienda, para remodelar vivienda también. Construir en lote propio vivienda o para el mejoramiento de la vivienda. Ahí en el mejoramiento es donde se ha encontrado un esguince de alguna manera para quien certifica que va a hacer un mejoramiento de la vivienda, retira la cesantía, así esté trabajando, pero la utiliza para otra cosa, inclusive para un viaje, para comprar un carro. Eso se sigue dando y eso es muy común. Digamos que es la excepción. Los trabajadores colombianos en la generalidad son gente honesta y decente. Hay casos en los cuales por pura necesidad encuentran a alguien que les dice yo les saco sus cesantías. Ese es el malo, el que anda por ahí rondando y metiendo a la gente en problemas y les hacen documentos falsos para que presenten a los fondos o al Fondo Nacional del Ahorro y sacan las cesantías. Después los trabajadores quedan pagando por allá una comisión a algún malandrín que les hizo esa cosa y sin el ahorro que van a necesitar en el momento en que terminen su contrato de trabajo. Esto no debe suceder. Estoy diciendo la generalidad de los trabajadores y trabajadoras son gente decente y honesta, pero hay por ahí gente que los mete en vainas. Así es, así es. Pero en general yo comparto lo que dice Enrique y lo vemos en el fondo, lo vemos en el retiro. Todos los días más hay una cultura de qué es el ahorro y para qué sirve ese ahorro y que finalmente se debe utilizar de buena forma, es pues para el beneficio del núcleo familiar, como ahora se explicó. Entonces sí hay una conciencia de cuidar, pero no dejamos de llamar la atención y decirle a usted, señor trabajador colombiano, no malgaste ese ahorro porque ese es no solamente el dinero suyo, sino el dinero que representa el bienestar de su familia. En el caso de esos trabajadores y esas personas que se aprovechan de ese trabajador incauto a veces que se deja dar en esas comisiones, ¿ustedes tienen detectado cuáles son los casos más comunes? El del arreglo de la casa es el que uno más conoce. ¿Hay otras formas como para orientar? Yo diría que ese es el más común, pero obviamente la orientación no debe ser en cómo hacerle la trampa al sistema, porque ni siquiera es al sistema. El Fondo Nacional del Ahorro administra activos por casi 7 billones de pesos. El Fondo Nacional del Ahorro no recibe un solo centavo del presupuesto de la nación. Todo ese dinero es de los trabajadores colombianos. Entonces también hacer caer en cuenta, mire, no se haga trampa a usted mismo. Ahí tiene unos ahorros, ahí tiene una oportunidad de alcanzar unos beneficios inmensos y eso es lo que hacemos todos los días. No, como en su momento se le dijo a esta señora, pues obviamente sin mencionar nombres, es que no es para regalos de Navidad. Pues desde luego cuando hay grandes necesidades, hay necesidades muy grandes, pero la norma establece muy bien para qué es este dinero. Y debemos mantenerlo porque efectivamente eso se traduce en mayor bienestar a esas familias que el sueño de su vida es tener un techo propio. Es para eso. La cesantía está atada a un seguro de desempleo, es decir, que cuando usted pierde el empleo se le garantiza 6 meses del pago, por lo menos de la seguridad social y ese beneficio, o eso es una cosa independiente. No, es otra cosa. El seguro de desempleo que recientemente creado es un seguro para la gente que está desempleada y que lo administra en las cajas de compensación familiar y hay un gran fondo, que es el FOSFEC, donde están, digamos, los dineros que se han recogido en el Estado para ese tema del seguro de desempleo. Está debidamente regulado y yo diría que es un derecho que está madurándose y que los trabajadores no lo sabemos todavía usar. De acuerdo. Y tampoco está totalmente institucionalizado, ni las cajas lo han empezado a verdaderamente a mostrar como una posibilidad de los trabajadores que tienen. ¿Quién tiene acceso al seguro de desempleo? ¿Todo trabajador que pierde un trabajo? En principio hasta dos salarios mínimos. Hasta dos salarios mínimos tendrían seguro de desempleo a través de la caja de compensación familiar, que es precisamente lo que acaba usted de decir, es seis meses de pago de la seguridad social y la mitad del salario por seis meses, hasta seis meses. Ese es el seguro de desempleo, pero está arrancando. Pero en el fondo, le quiero decir que hemos ido, y más o menos, incluso más allá. Cuando tenemos un empleado que adquirió su casa con el Fondo Nacional de Labor, utilizando bien sus sesantías, y la persona se queda sin empleo, tiene un seguro de las cuotas hipotecarios hasta por doce meses. O sea, usted se queda sin empleo, usted demuestra que no tiene el empleo, y con el seguro que nosotros adquirimos, y obviamente protegemos a nuestros afiliados, el fondo básicamente le dice hasta que usted no tenga el empleo, hasta por doce meses, nosotros cubrimos las cuotas hipotecarios. Ok, eso sí es un gran alegría. Eso es bueno. Pero si tengo sesantías del fondo, si yo tengo ahorrado... Si se tienen las sesantías del fondo, obviamente se agota ese seguro, pero es aquellos que tienen esa obligación adicional de la cuota hipotecaria, se les cubre, se les cubren los doce meses, hasta doce meses, porque la persona puede básicamente quedar sin empleo por uno, dos meses, seis meses, que sé yo, durante ese tiempo el fondo, el seguro que adquiere, pues que tiene el fondo para sus afiliados, cubre las cuotas... Primero las sesantías, no es que le devuelvan las sesantías y por eso le den el subsidio, No, 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 le cubre la cuota, no, le agotan... Nosotros el derecho del empleado a acceder a sus sesantías, ese no se puede burlar. Ok. Entonces, nosotros entregamos las sesantías, pero desde luego, comprobado que la persona perdió su empleo, ese es un seguro, obviamente, que cubre las cuotas hipotecarias de ese empleado. La persona, el trabajador aquí, le reclama las sesantías cuando quiere hacer algo de educación o quiere hacer algo de vivienda, ¿con la empresa o va directamente al fondo? Directamente al fondo, la plata está allá. Y es el empleador el que, de alguna manera, aunque hemos flexibilizado bastante el tema, porque vemos que la costumbre no es la trampa. O sea, cuando el empleado solicita estas sesantías, desde luego que lo hace de manera responsable, pero debe tener una certificación del empleador, del jefe, del dueño, del que, obviamente, el dueño de la empresa, por poner un ejemplo, un certificado diciendo, sí, mire, esta persona va a utilizar sus sesantías. Para esto, para lo otro. Si hay un caso en el cual se le puede pedir al empleador, y son los contratos de trabajo que duran menos de un año, y como no ha llegado el momento de la consignación, entonces el empleador tiene la plata y tiene la obligación de entregársela directamente al empleado que terminó su contrato de trabajo. Pues, mire, tenemos unas preguntas que nos han llegado también y que nos hizo la gente en la calle sobre, precisamente, pero va más enfocado un poco al tema del uso de los recursos para la vivienda. Lo invito a que escuchemos este par de preguntas de los colombianos. Estamos en un buen momento para adquirir préstamo de vivienda y en cuánto estaría en este momento la cuota de interés. Quisiera saber que tan pronto el Banco de la República aumentó sus tasas de intereses, ¿cuándo se hace extensiva para la compra de vivienda? Pues, mire, ahí está muy bien el tema de tasas de interés y de vivienda, y esto porque tenemos entendido que usted está lanzando también un plan de apoyo a esos ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro para que tengan también la posibilidad de un crédito de vivienda. Don Jairo, no solamente es para los afiliados del Fondo, sino que es una invitación a los que todavía no están en el Fondo Nacional del Ahorro. El Banco de la República sube las tasas de intermediación de interés y nosotros las bajamos, porque creemos en el camino que estamos recorriendo como nación, creemos en que este, pues, obviamente tiene que ser un país de propietarios y tenemos las condiciones adecuadas para, en el momento en que los precios suben, que la inflación sube, nosotros podemos ofrecer condiciones para que más colombianos puedan comprar su vivienda. ¿Es el momento? Desde luego sí creo que es el momento, porque en el fondo tenemos, digamos, los dos modelos. La gente puede prestar en pesos cuotas fijas o también en cuotas que están amarradas a la Uber, que es básicamente, pues, una fórmula matemática que se amarra a la inflación. Y si usted me permite un segundo adicional, la Uber no es el UPAC, son fórmulas totalmente diferentes. El UPAC fue una fórmula que obviamente perdió, perdió su horizonte desproporcionada frente a la inflación y por eso se generaron las crisis hipotecarias en su momento. El Uber es una fórmula que va amarrada, desde luego, a la inflación actual. Sí, si tenemos una inflación un poco más alta, entonces las cuotas suben en proporción, pero no es el UPAC y eso es muy importante informárselo a los colombianos. Y mire, por ejemplo, en cuánto quedan las cuotas. Para una familia que gana un salario mínimo, que quiere adquirir una vivienda de 45, 46 millones de pesos, que es la vivienda de interés prioritario, las personas en el Fondo Nacional del Ahorro pagan alrededor de 180, 190 mil pesos. Con la inflación que tenemos actualmente, la cuota se sube alrededor de unos 7 mil pesos mensuales. Es como la proporción, digamos, para una familia de salario mínimo. Es muy importante saberlo. Pero le quiero decir algo, cuando esa vivienda se compra en el Fondo Nacional del Ahorro y le aplica el subsidio del gobierno, del Ministerio de Vivienda, esa cuota puede bajar de 190, de 180 mil, a casi 80 mil pesos mensuales. ¿Con el subsidio a la tasa? Con el subsidio a la tasa y a la cuota inicial. Entonces, eso también es lo importante, el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, en conjunto con las tasas de interés del Fondo Nacional del Ahorro, para que más colombianos puedan verdaderamente adquirir vivienda. Aquí nos llega una pregunta por redes de Jorge Gamboa, que es arroba Jorge Gamba. Dice, ¿la reducción en las tasas aplica también para los que ya tienen crédito con la entidad? Es decir, ¿una persona que ya tiene crédito con usted puede aplicar al subsidio o a una reducción de tasas? Aplica, el que entrega el subsidio es el Estado. Y hay unas condiciones, es de que sea una casa por primera vez, que sea una familia con ciertas condiciones de ingreso. El programa Casa Ahorro es para colombianos que ganan de uno a dos salarios mínimos. Mi casa ya de dos a cuatro, bueno, y tiene una serie de condiciones adecuadas. Estas tasas, estas nuevas tasas del Fondo que acabamos de lanzar y que le quiero contar, ha sido el tema esta semana, del cual nos sentimos muy orgullosos en el Fondo, se aplican a partir del primero de marzo para aquellos afiliados que adquieren vivienda a partir del primero de marzo. ¿Una segunda vivienda o una tercera o tiene que ser una vivienda nueva usada? No, no, nueva, usada, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Yo en cualquier rincón del país, al que visito, le digo que no falta la persona que me dice, mire, yo adquirí mi primer apartamento, mi primera vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro y eso desde luego nos llena de orgullo. Pero miren, también hay quienes dicen que el Fondo del Ahorro, pues sí, muy bien para las familias de uno, dos, tres, cuatro salarios mínimos, pero para los salarios altos las tasas son, a las personas que tienen buen saldo o salarios altos, las tasas son las que le cobran en cualquier banco. No, eso cambió a partir de esta semana y por eso a partir del primero de marzo, incluso para algunos segmentos, para algunos segmentos con ingresos determinados, la compra de cartera, si usted tiene una deuda en otro banco, la invitación es venga y averigua las tasas de compra de cartera del Fondo Nacional del Ahorro. Nadie da esa opción que nosotros estamos dando hoy del 8% de efectivo anual. Cuando John Jair, estamos hablando de inflación del 7,4%, desde luego creemos y consideramos en todos los estudios que hemos realizado que va a ceder, pero que en este momento es como el gran temor de los colombianos. Es la gran apuesta del Fondo Nacional, que a pesar de las circunstancias macroeconómicas, nosotros le estamos apontando a que los colombianos puedan tener más platica en el bolsillo. Explíqueme, señor viceministro, por qué eso lo puede hacer el Fondo Nacional del Ahorro y por qué los otros fondos privados no lo pueden hacer. Lo primero que tenemos que aclararle a los colombianos es que el Fondo Nacional del Ahorro es una empresa industrial y comercial del Estado, adscrita a un ministerio del Estado que se llama el Ministerio de Vivienda. Eso le da la calidad de entidad pública y le da también la gobernabilidad de entidad pública, pero también está en el mercado. Es decir, está compitiendo con los demás fondos. Tiene otra característica. Si quiere me tocó decirlo a mí, no a usted. Tiene otra característica. Y es que es la única entidad que está, digamos, en el negocio financiero del manejo de cesantías, pero que es fondo y también es banco. Es decir, que recibe cesantías, las administra, pero adicionalmente también presta plata para vivienda. Esas son unas características, digamos, como entidad pública. Únicas. Únicas que no existen en el mercado. Algunos fondos y bancos dirán que el Estado está en el mercado compitiendo en condiciones de desigualdad, pero esto no es cierto en principio, porque así está regulado. Es que así se hizo. Y lo que hace esto es que el Estado puede hacer una cosa que es muy importante desde el punto de vista de la política pública y es regular el mercado. Sí, estamos muy con la competencia, estamos muy con la transparencia del mercado, pero el Estado tiene siempre que tener instrumentos que le permitan regular mercados tan importantes como este mercado, que tiene que ver mucho con la vida de la gente. Es ese tema de la vivienda. Y la vivienda termina teniendo mucho que ver con este pajarito que tengo yo aquí, que es ese y que representa el bien fundamental de la humanidad, que es la paz. Mire, me llega otra pregunta aquí de Gustavo Parra Barrios. Dice, con más precisión, ¿pueden cambiar mi crédito a uno nuevo con tasas favorables? Con más precisión, desde luego. Si usted tiene un crédito en otra entidad y se afilia al fondo, o ya es afiliado y tiene un crédito porque posiblemente las tasas de la otra entidad eran mejores antes. Hoy, desde luego, hoy sí tenemos las mejores condiciones en el fondo. Claro, usted se traslada, traslada el crédito al fondo. Ahora, si usted es afiliado del fondo y usted adquirió un crédito en su momento con una tasa, esa tasa es la que obviamente sigue operando y bajo la cual el crédito se sigue cancelando. Hay figuras, y no voy a entrar en los detalles, pero si hay una reestructuración de la deuda, si hay dificultades, la persona deja de pagar, pues desde luego hay negociaciones que se hacen, que hace el fondo con ese afiliado, pero que desde luego también tiene algunas consecuencias en la historia crediticia, bueno, qué sé yo. Pero en principio, usted tiene un crédito con el fondo, la tasa en la que adquirió el crédito es la tasa obviamente la que se le liquida la cuota. A partir del primero de marzo entran unas nuevas tasas de interés y esos créditos que se entregan a partir del primero de marzo son los créditos a los que se les aplica esa nueva tasa. O aquellos que trasladan su crédito al fondo a partir del primero de marzo. En el tema de la seguridad, del ahorro que tiene la gente, obviamente el Fondo Nacional de Entidad Industrial y Comercial del Estado, escrita, tiene una garantía por ser como una entidad pública. ¿Los fondos privados existe esa garantía? ¿La gente puede estar tranquila? No, hoy Colombia tiene, digamos, blindada la seguridad de los ahorros de los colombianos a través de un sistema muy fuerte que también se le aplica al Fondo Nacional del Ahorro y que vigila la superintendencia financiera. Y esos sistemas que se aplican de auditoría y de control permanente la superintendencia financiera ya en el mundo están tan avanzados que parece que son capaces de llevarle el día a día de una entidad financiera como controla una señora las finanzas de su casa. Es un control sumamente fuerte y con unos sistemas de auditoría muy fuertes. Creo que hoy tanto el fondo como todos los otros fondos está garantizada la seguridad de los ahorros de los colombianos. En eso sí hay que brindar mucha tranquilidad. Mire, John Jairo, algo que posiblemente los colombianos de a pie no saben, pero a mí como presidente del fondo me llega un informe diario del mercado, de cómo van nuestras inversiones. Desde luego nosotros tenemos una regulación vigilada por la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro, por la superintendencia y los organismos de control y vigilancia del Estado, todos, desde la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la superintendencia. Y los controles son diarios, de dónde está el dinero, cómo se está comportando, cuál es el efecto en la administración de ese portafolio. Que le quiero decir algo, en rendimiento, como fondo administrador de cesantías, somos el fondo que a ese empleado que tiene su cesantía le entregamos el mayor rendimiento. Y eso es históricamente comprobado. Todas tienen que entregar rendimiento, no es que la plata que va ahí es la misma... Todas tienen que entregar rendimiento. Todas tienen que entregar rendimiento, ¿no? Sí, pero es que el fondo no lo hace, los otros fondos sí. Y el fondo no cobra la apertura de una cuenta, no cobra el traslado de unas cesantías, no cobra mensualmente la administración de ese ahorro, ni tampoco el retiro. Cuando la persona va a retirar del Fondo Nacional del Ahorro su cesantía, no se hace ningún tipo de cobro. En los otros fondos sí, y eso sí es muy importante que los colombianos lo sepan. No solamente tenemos el mayor rendimiento, históricamente, porque obviamente estamos atados a la inflación, sino que no realizamos ningún cobro administrativo de ese ahorro de los trabajadores colombianos. En el tema de la cantidad de trabajadores, ¿cuál es el número de trabajadores que hoy deben estar tranquilos ahí, viéndonos en la televisión y diciendo, me están consignando mis cesantías? Somos 46 millones de colombianos, 22 estamos en edad de trabajar, es decir, económicamente activos, y formalmente vinculados al trabajo, estamos más o menos 4 millones 800 mil colombianos. Ese sería el número de colombianos que mañana tendrían que tener sus cesantías consignadas en los diferentes fondos. ¿De qué cantidad de recursos podemos estar hablando? ¿Ese es un promedio de que de un millón de pesos por trabajador, digamos en un promedio, o el promedio más bajo? Nosotros tenemos, bueno, depende del fondo. Le quiero contar, del millón 700 mil trabajadores colombianos que pertenecen al Fondo Nacional del Ahorro, el 92%, estamos en el mundo de casi todos, tienen ingresos de 1 a 4 salarios mínimos. Es la base de la pirámide. Nosotros tenemos recaudos anuales, bueno, esperamos superar el recaudo del año pasado, más o menos 1.6, 1.7 billones de pesos. Todo esto en cesantías, algunos de ahorro voluntario, pero en general cesantías, entonces podemos estar hablando que si recogemos 1.6, estamos hablando de transferencias de cesantías muy cercanas a los 6, 7 billones de pesos. 6, 7 billones de pesos. Que quedan mañana listos en los bancos. Para comprar casa. Para comprar casa. Y estudiar. Y que es muy importante que la gente tenga ese monitoreo, ¿no? En la universidad. La gente también puede, ¿la empresa le entrega algún certificado? No, la empresa consigna. Sí, pero le dice, ¿ya le consigné? No, las obligaciones de los fondos, Guido. No, el fondo, claro. Llega el dinero al fondo, ahí sí tiene el saldo de la cuenta, de la cuenta de cesantías del empleado. Y desde luego el empleado, créame, en eso son juiciosos. ¿Cuánto tengo? Los intereses de las cesantías, ese 12%, eso se sigue reconociendo. Y eso va, se mete dentro de este valor que se consigna entre hoy y mañana, o eso ya se tuvo que haber pagado ese 12% de intereses de cesantías. El 12% de intereses de cesantías, entiendo, lo sigue pagando el empleador. Es decir, eso no va al fondo del trabajador. Eso queda en la empresa y se lo deben pagar en la liquidación del contrato, si lo debe, al terminar. Y ese sí se puede guardar si el empleado quiere hasta que se le termine el contrato y pagárselo completo. Ese es 12% del valor que le consignan al año. El 12% lo que tiene es... No es el acumulado, porque... No, porque ya no es el pasado, ¿no? Ya no es el retroactivo. Así es. Ese es el tema. En el caso del fondo y el sector público, tengo entendido que sí consignan el 12% por derecha. Consignan es que el modelo, pues el modelo que tiene el sector público es por doceavas, es que consigna mes a mes. Entonces, no consignan el 14 de febrero, el 15, pues obviamente mañana, que es, digamos, el último día hábil para consignar las cesantías, sino que lo hacen mes a mes. Y ellos también tenemos un seguimiento constante, porque el empleado público, el trabajador público, pues pregunta, bueno, ¿cuánto tengo? Y con eso, ¿qué casa puedo comprar? O ¿cuándo puedo sacar la matrícula para mis hijos? ¿Los fondos y la infraestructura para lo que puede pasar entre hoy y mañana, esta noche y mañana, si llegan la cantidad de solicitudes de consignaciones? ¿Eso están preparados? Supongo que el fondo... Están preparados que para nosotros lo denominamos el día C, el día de las cesantías. Y yo, Jairo, créame, pues casi que pensamos todo el año. Terminamos mañana y desde luego empezamos a pensar en toda la infraestructura y pues todo el andamiaje. Porque tenemos alrededor de 180 mil empresas que administra el Fondo Nacional del Ahorro, que le administra las cesantías a sus trabajadores entre públicas y privadas. Si la gente tiene algún... Iba a notar algo, viceministro. No, que 180 mil aquí y en general en Colombia tenemos registradas en cámaras de comercio 560 mil empresas. Así es. Es decir, estamos hablando de que 560 mil empresas van a cumplir mañana esa responsabilidad. La responsabilidad, claro. Hablaba usted de 4 millones 800 de un universo, 22 millones de personas de capacidad de trabajar. Es decir, ¿esto refleja que la informalidad sigue siendo muy alta? Colombia tiene un nivel de informalidad en las ciudades, en las principales ciudades, del cual no nos podemos enorgullecer. El presidente, el ministro del Trabajo han venido siendo muy firmes en la obligación que tenemos todos los colombianos de llevar a la formalidad a los colombianos. ¿Cómo llevamos a la formalidad a los colombianos? Primero, todo trabajador, independiente de que tenga una relación laboral o no, debe estar vinculado a la seguridad social y a estas garantías a través del ahorro. No tiene que ser el trabajador con su patrón, pero todo el mundo debe llegar. Está el Ministerio del Trabajo comprometido ahorita con programas específicos para taxistas, para manicuristas, para vendedores ambulantes, nichos de personas que necesitamos llevar a la seguridad social y a estas garantías. Esa es una forma de formalizar. La otra es que todo el que tenga una relación laboral tiene que convertirla en una relación laboral legalmente con todas las garantías. No puede uno disfrazar relaciones laborales donde tiene subordinación y dependencia el trabajador, donde paga un salario y además de eso hay una prestación personal del servicio con otro tipo de formas jurídicas como decir no, es que usted es un contrato de prestación de servicios o otro tipo de contrato cuando realmente la ley presume que allí hay una relación laboral. Esa es la forma de llevar la gente a la formalidad y es una obligación del Estado. El presidente ha sido muy obsesivo en eso y quedó en el plan de desarrollo plasmado todo un plan para formalizar a los colombianos. Pues muy bien, ese será un tema que seguramente vamos a tratar. Me parece muy interesante este tema de la formalidad porque también son muchas las formas que se evaden para dar esas responsabilidades. ¿Un taxista podría ir al Fondo Nacional del Ahorro y decir yo voy a hacer mis aportes desde mi sesantía? De los casi 500 mil afiliados que tenemos, trabajadores formales, informales o independientes en el fondo, 40 mil ya tienen crédito hipotecario. Y en esos 40 mil pues no solamente hay conductores de taxi, también hay empleados del servicio, hay personas que tienen su negocio de frutas en la calle informal y que han sido juiciosas, han ahorrado y hoy tienen vivienda. Gracias obviamente a ese modelo del fondo. Para quejas y reclamos, ¿hay alguna página, algún punto macro del ministerio y del fondo? ¿Cuál sería para si una gente tiene inquietud? Pues claro, y estamos trabajando muy duro en esto y es a través de nuestra página web www.fna.gov.co Ahí están los formularios de peticiones, de información, de quejas y de reclamos. Pero también le quiero decir una cosa, John Jairo, muchos colombianos me escriben directamente a mi correo personal que es aposada.fna.gov.co Le quiero decir, a través de esos correos es que yo me entero de obviamente las necesidades, las preguntas, las inquietudes de todos los colombianos. ¿Y la cuenta, usted tiene Twitter? Yo tengo Twitter, sí. ¿Y cuál, le decimos? Sí, claro, claro, es augusto, la rayita abajo, posada, arroba. Ajá, perfecto. ¿El ministerio tiene algo previsto? Claro, en la página web también del ministerio y en el servicio de colabora, que es el servicio de atención al ciudadano del ministerio, en todas las ciudades donde están nuestras direcciones territoriales, pueden acudir inmediatamente a través de la página o también directamente en todas las inspecciones del trabajo del país para esta cosa. Pues muy bien, ya llegamos al final del programa, vea, se pasó muy rápido. Yo quisiera un mensaje final a esos trabajadores, a esas personas que hoy nos están viendo, que están en sus hogares esta noche de domingo y a las cuales les mandemos un mensaje para que mañana estén muy contentos con esa consignación de las cesantías. El viceministro. Yo creo que ahorrar es una forma de construir familia, de darle una seguridad a los hijos y sobre todo de tener garantizados en el futuro esos dos derechos, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. Cuidemos las cesantías, no las gastemos en lo que no es y sobre todo no nos dejemos embarcar en malos consejos de malandrines que a veces nos ponen a llenar papeles que no son legales. Doctor Posada. Y retomando las palabras de Enrique, a los trabajadores colombianos, el Fondo Nacional del Ahorro es el mejor vehículo para traer bienestar a su familia, para adquirir vivienda o para adquirir educación. Claro, mañana se cumple el plazo para consignar esas cesantías, pero también el llamado es a que pidan el traslado de las cesantías que cualquier empleado lo puede pedir en cualquier momento. Inmediatamente traslade sus cesantías al fondo. Puede ser entonces pasado mañana o en el mes de marzo o abril, inmediatamente puede aplicar a un crédito de vivienda. Y falta uno, señores empleadores, señores empresarios, acuérdense que si mañana no hacen la consignación de las cesantías, les va a correr un día salario por cada día de mora, además del pago de las cesantías y seguir pagando los salarios de sus... Bueno, pero déjeme ser equilibrado. Y también el que quiera trasladarse del Fondo Nacional del Ahorro para otro fondo lo puede hacer. Sí, claro, pero es que la mejor opción está en el fondo. Bueno, muy bien, pero eso me parece muy importante porque uno a veces piensa que el fondo se lo pone el empleado, porque si usted lo va a consignar sus cesantías acá... No, lo puede escoger el trabajador. Lo escoge el trabajador. El trabajador escoge. Y entonces, obviamente, las mejores opciones están en el fondo. Escojan el fondo. Pues muy bien, doctor Posada, muchas gracias por estar con nosotros. Señor viceministro de Trabajo, doctor Enrique Borda, también muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por habernos invitado. Estuvo muy agradable la conversación. Y la oportunidad para conversar con los colombianos y colombianas. Muy bien, y a todos ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y llevarles estos temas de gran interés aquí en Conversemos de Economía. Nos vemos la próxima semana.